Eso es decisión de Lidia, yo no puedo obligarla a volver a su casa. Ay, Torcuato, usted entenderá que nosotros somos una familia con una excelente reputación. Y que Lidia esté viviendo aquí con la hermana... Sí, lo que pasa es que Lucía es muy apegada a Lidia, ¿no? Demasiado, diría yo. Están todo el tiempo juntas, cuchichean, se dan ideas. Mire, no había pensado en eso. Me dijeron que dos socios lo recomendaron en el jockey. Así es. Me imagino que uno de ellos fue Gabriel. No hablé con Gabo todavía, pero descuento que sí. No podemos dar ahora justamente una imagen de una familia fragmentada. No, por supuesto que no. Usted sabe que no me gustan los escándalos. Una familia con escándalos es lo que menos le agrada a la gente de este círculo. Se fijan en todos los detalles. Lo entiendo perfectamente. Además, imagínese que si Gabriel lo presentó... Bueno, él puede ayudarlo, pero no puede hacer magia, ¿no? No puede confesar que usted, Lidia y Lucía estuvieron tan distanciados de nosotros, y mucho menos los motivos. Comprendo. Voy a hablar con Lucía. Lidia tiene que vivir con su madre como corresponde y no con su cuñado. Me alegro tanto que volvamos a entendernos. ¡Bien! ¡Vamos!